Mala noche Fui una tonta que se muere sin tus besos Esperando tu regreso Atrapada por tu seducción Otra noche, otra luna sin tu vida Esta loca no te olvida Te buscaré, bandido Te atraparé, maldito Te lo juro, pagarás por mi amor Esperaré, bandido Tu corazón y el mío Tiene cargo Pendiente de los dos ¡Guau! ¡Cocodrilos! Tú no sabes, la mujer que se enamora Es capaz de cualquier cosa Es capaz de cualquier cosa Y yo doy el alma por tu amor Otra noche, otra luna sin tu vida Esta loca no te olvida Te buscaré, bandido Te atraparé, bandido Te atraparé, maldito Te lo juro, pagarás por mi amor Esperaré, bandido Esperaré, bandido Te lo juro, pagarás por mi amor Esperaré, bandido Mi corazón y el mío Te lo juro, pagarás por mi amor Te lo juro, pagarás por mi amor